Pide tu broma por Whatsapp, 553-726-3482, LA MEJOR Amigos de Calimán, hijas de la chilindrina, estamos al aire en este 18 de julio, martes la diversión está por la mejor FM en cadena y también por la aplicación de Claro Música, quieras escucharte en el Panda Show, envía tu mensajito de audio al 55760Panda 55760Panda y nos vamos con diversión y en esta noche estoy en Toluca, ahí está Giovanni, ¿qué onda Giovanni? Buenas noches ¿Qué onda mi Giovanni? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué onda mi Giovanni? ¿Qué me cuentas? Nada, nada, estoy aquí, regresando de chambear Órale, ¿y en qué trabajas compañero? Trabajamos en una compañera, en una gasera Ah mira, qué interesante, ¿y qué repartes gas? Estamos viviendo en Toluca, no, no, no repartimos gas, revisamos todos los defectos que tiene tenemos mucho acceso a los domicilios y pensaba hacerle una broma a mi mamá, ¿no? De que, según me, me agarraron hurtando una tableta Ok Ajá, hurtando una tableta y no sé tú cómo nos puedes orientar en la broma Mira, lo que pasa es que también vengo con mi supervisor Ajá, ¿a ustedes todo esto se desarrolla en Toluca? Sí, todo, o sea, yo trabajo en Toluca pero vivo en el Instituto Federal Ok, muy sencillo Ajá ¿Nos puede ayudar tu supervisor? Sí, claro ¿Y tu supervisor conoce a tu mamá? Sí, claro, nada más que le tienes que decir el score, porque mi mamá lo conoce por score No, pero espérate, no, quien ve empezar la broma es el score Ah, perfecto Explicándole lo que me acabas de decir, que entraron a una casa, un servicio, lo que ustedes tengan que explicar Y que tú te clavaste una tableta El dueño está indignadísimo, está enchiladísimo y quiere hablarle a la patrulla Pero le está hablando a tu mamá para que le comunique al dueño de la casa Y ojalá pueda arreglar las cosas Pues que le pida perdón Oye, Fanda, pero me hicieron una broma ellos bien pesadotas también ¿Quién es? Y también quiero desquitarme, no los puedes ayudar tú también, así como que eres el policía o no, ¿qué? ¿Quiénes ellos? Hacerle enojar, hacerle enojar ¿Quiénes ellos? Mi mamá y su esposo A ver, dime una cosa, ¿qué diferencia habría entre un dueño que está enojado, indignado, con un policía? No, sí Pues sería lo mismo, pues digo, pues obviamente aquí debes hacerle enchilar, ¿no? Oye, Fanda Oye, ¿cómo ves si también le decimos que me gusta tu mamá? ¿Cómo ves que vas ingarinando a tu jefa también? Te lo apliqué, Fanda, te lo apliqué Ay, bien bonito, no hombre, déjate mando florecitas y globos y... ¡Muetecito! Gracias, Fanda, entonces te comunico A ver, ¿cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama? Virginia Muy bien, pásame, Eliseo Perfecto ¿Qué tal, pandita, cómo estás? Oye, ¿qué se siente trabajar con un patanazo como el Yobas? No, no lo aguanto todo el día Oye, bueno, le estaba platicando a Yobas que tú vas a empezar con la historia de la broma que están planeando, ¿ok? Así es Ustedes van a un domicilio en Toluca o donde tú indiques y van a hacer la revisión de lo que tú ya sabes Y en el momento de que hacen la revisión, Giovanni, pues se mete a un estudio O ahí había sobre la mesa una tablet, ¿ok? ¿Sí? Se la esconde y se la roba Se da cuenta el propietario, entonces ahorita está el propietario súper recontra, mega archinojado Y tú le estás hablando a la mamá porque obviamente quieren hablarle al Ministerio Público, llevárselo, que es robo y todo Y quieres ver si puede alivianar las cosas Con el dueño de la propiedad Muy bien, platícame, ¿dónde supuestamente va a estar la propiedad? La propiedad está aquí en el municipio de Metepec, dile Ah, en Metepec, muy bien ¿Y fueron a arreglar qué? Fuimos a hacer una supervisión Pues todo está cuadradito, pero tienes que darle un tono bien preocupado y credibilidad Porque aparte debemos de tenerla ya que tú eres su supervisor Así es Ok, listo, señores, marcamos en directo desde el Pandacool Centro, ¿qué onda? Puedes marcar de número privado porque si es de aquí del DF vas a ver que es bien el DF Oh, bien, entonces marcamos de número privado Marcamos, buenas noches ¿Qué onda, panda? ¿Te haces el carnal desde acá, desde los meros tecocomulcos? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos acá? Saludos para tu jefa y para mi jefa Arriba tu mamá, panda Luego nos vemos Las bromas en el Panda Show La mejor FM Broma, excelente Listo, fácil, Liceo El WhatsApp para saludos es Cincuenta y cinco, siete sesenta, siete veintiséis, treinta y dos ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenos, señor Virginia! ¡Sí! ¡Buenas noches! ¡Háblale, Scott! ¡Ah, ¿qué pasó, Scott? Sí, cree que tenemos un problema acá en Toluca ¿Qué les pasó? Lo que pasa es que ya ve que pues entramos a los domicilios a arrestar Ajá Y pues Giovanni no sé qué le pasó Se le hizo fácil agarrar una tableta de la mesa Y tenemos un problema ahorita porque pues ya el usuario se dio cuenta Y está muy enojado Ahora sí que él le quiere llamar a la patrulla Pues es que el problema es que está aquí Si quiere se lo paso para que él le cuente Y finalmente pues yo le llamo a usted porque quiero que Pues ahora sí que a ver qué podemos hacer con el usuario Porque está muy enojado No es el costo, no es el costo, es el hecho ¿Ahí está el señor? Lo que pueda ser el costo ¿Ahí está el señor? Sí, de hecho el señor está aquí Nada más que lo que le decía ¿Me lo estoy escuchando? ¿Me lo puedes pasar? ¿Me lo puedes pasar? A ver, a ver ¿En qué zona están? ¿Dónde están? Señor, estamos aquí en Metepec, señor Dígame Por favor, ella es la mamá de mi compañero Quiere hablar con usted, ¿puede hablar por favor con él? Buenas noches Buenas noches, señor Francisco, para servirle Buenas noches Mucho gusto, señor Mucho gusto, aunque sea en estas circunstancias Ay, señor Es que la persona que está hablando, que funge como supervisor Vinieron a darme un servicio aquí a mi domicilio Ajá En Metepec, Avenida de las Lunas 425 Tiene su casa Sí, señor Yo vivo por allá, señor Yo vivo por allá Bueno, mire, lamentablemente No se preocupe, por favor, madre No se preocupe Pero bueno Yo tengo mi oficina Tengo una tablet De 64 gigobits Que la utilizo para mi trabajo Es lo que yo estoy diciéndole ahorita a su hijo No es el costo No es lo que cueste la tablet ¿Sí? Sí, señor Que está superior de los 15 mil pesos No es el costo Es el hecho Si uno habla Si uno habla a la gasera Para hacer un servicio Tiene que abrir las puertas Ellos tienen que ingresar Y carajo Por favor Se le hace muy fácil Porque creen que no me iba a dar cuenta El supervisor No se dio cuenta Por una persona muy educada Está tratando de solucionar el problema Pero yo le digo Que esto tengo que hablar A las autoridades de Metepec Porque no puedo quedarme Con las manos cruzadas Si de por sí estamos viviendo En un municipio violento Estamos viviendo En un país violento Estamos en una sociedad ¿Qué nos dámonos? No nos podemos encontrar De verdad Para mí Si es muy triste Y muy denigrante Que un joven Venga y en mi propia nariz Me esté robando mi tablet Y tengo que hacer la revisión A ver si no me robaron más ¿Verdad? Señor Señor Una pregunta ¿Usted está seguro que fue? ¿Cuál es el nombre de la persona Que me está usted diciendo? Giovanni Hay dos personas Eliseo y Giovanni Uno supervisor Y otro que viene acompañándole Que es el que estuvo haciendo La revisión del gas Son dos personas Que vienen en un transporte De la compañía El señor Giovanni Incluso está aquí su hijo Ya estuve hablando con él ¿Quiere que se lo comunique? Mire señor Escúchame Hágame un favor señor Yo estoy en México Yo vivo en Metepec Hágame un favor Por favor Hijo Me está sorprendiendo Lo que usted me está diciendo Ajá Me está latiendo mi corazón A todo lo que da Me está sorprendiendo Él no tiene esas mañas Le juro por Dios Que me está sorprendiendo Permítame que yo llegue a Metepec Ajá Yo me voy ahorita de México De aquí para allá Hago una hora Mire Yo no Señora Yo no dudo Permítame por favor Permítame por favor Regáleme una hora de su tiempo En lo que yo llego No puedo regalarle No puedo regalarle Ni una hora Y no puedo regalarle Mi confianza Señor Usted a mí no me conoce No, no me grite por favor Estamos hablando Le estoy Yo le estoy pidiendo por favor Como una persona educada Y me estoy presentando Estoy teniendo la atención De responder la llamada Porque no tengo por qué Está hablando con usted Y quiero entender Y poner en juicio Su palabra A lo mejor es una madre preocupada Usted dice que este joven No tiene malas mañas No sé No lo sé Yo no lo conozco A usted no la conozco El hecho Es que aquí El hurto se llevó a cabo ¿Sí? ¿Usted vio que ellos se lo llevaban? Señora Cuando yo lo enfrenté Porque vi dónde se la metió Se la metió En la parte de la espalda baja Señora Fue cuando le dije A ver joven Ven para acá A ver señor Usted tampoco no me grite a mí Yo no le estoy gritando Le estoy hablando Como usted me está hablando Perdón Haciendo una cosa Por favorcito Vamos a entendernos Con gritos No vamos a arreglar nada No vamos a arreglar Ay en la torre Este le... No manches Qué gritote Pero Chúndale Panta Panta ya vamos a cortar la broma Porque va a cerrar el negocio Y se va a ir Oye y quería al policía Porque empecé al más grueso Oye por favor Me hicieron una broma Ayúdame Dime una cosa joven Qué necesidad de policía Todos quieren policía Y todos policía La policía Bueno no espérate Espérate Ya vamos a terminar La vamos a terminar Entra el liceo Entra el liceo Y después vas a cerrar tú la broma Ok Yo voy a seguir hablando por atrás Y te voy a cerrar Y todo Bueno tú no entras Va a entrar el liceo diciendo Oiga señor Este señor está vuelto loco Ya le habló a la policía ¿Qué pasó? Aquí está Y le va a decir Oye te voy a pasar a Giovanni Y entras tú por favor Llorando Llorando Ok O sea tú imagínate No es que panda me preocupa Que va a manejar ahorita Por eso Ya vamos a cerrar la broma Pero vamos a cerrarla bien Wey Espérate Vamos a entrar llorando Y le dice Mamá perdón Si aceptas que sí Y le dice Ya sabes cuál es lo peor de todo Y ya Pásame el liceo Pásame el liceo Pásame el liceo Pásame el liceo Y ya se está arrepintiendo Ya se está arrepintiendo Y que me pedía Pándale del polio Me hicieron una broma Y todo el rollo Ok El liceo Tú imagínate que este cuadro Ya se está saliendo de las manos Ok Efectivamente corroboró el señor Que él traía La tablet En la espalda baja Tú le comunicaste al señor Y bueno ya se perdió Todo el control Y obviamente está enojado Y ya le va a hablar O ya le habló más bien Ya le habló a la patrulla Y que va a ir en camino Señora ya le habló A la patrulla No sé qué pasó Este Su hijo sí aceptó Aceptó en frente Del señor García Que robó Y buscas el pie Para pasarle a Yobas Yobas terminará la broma Ok Vamos Marcamos las bromas En el panda show Y marco Ahora Buenas noches Panda Saludos Este es hermosillo Sonora Éxito Éxito Las bromas En el panda show Claro musical La mejor FM Bromas Excelente Bueno Bueno ¿Qué pasó señora? ¿Qué pasó? Esco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este pinche viejo Es un hijo de una En la puta alacra Sí, la verdad Que sí Está muy cabrón el güey Pero Espérenme Espérenme Lo que pasa es que Creo que ya Te está llamando A la patrulla El cabrón ¿Sabes qué? Buenas noches Yo le dije que si lo había comprobado ¿Sabes qué? Yo me voy a ir de aquí Le estoy pidiendo por favor Se me sé A ver Le pasa Giovanni Le pasa Giovanni Dice que quiere hablar con usted Sí Pájamelo Sí Pájamelo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Giovanni? ¿Qué pasó mamá? ¿Es lo que digo que pasó? No, pues nada mamá Pues es que la verdad Este ¿Recuerdas que Unos jóvenes Unos años Una broma bien pesada con Víctor ¿Qué te hice? ¿Que me bromearon con lo del carro? Pues ahora Este es el panda show ¿Cómo se oye el panda show? ¿Cómo se oye el panda show? ¿Cómo se oye el panda show? A toda máquina A toda máquina Macuarra Fue broma Fue broma Buenas noches Señora El señor Francisco Acá de Metepec Señora Virginia Doña Miki Está en las bromas Del panda show ¿Qué pasó mamá De la pinta Órale Órale Giovanni Está bien Se la dejamos Metepec Señora Oye a ver Giovanni Tú hablas de una broma Que te hicieron ¿Qué pasó con esa broma? No pues es que ¿Hace cuánto tiempo fue? Mi mamá prestó el carro De su esposo Ok Ah me lo llevé Y ya cuando regresé Su esposo me empezó a decir De cosas que me había llevado Su carro Y no no Pero cañón Cañón ¿Y esa broma fue hace cuánto tiempo? Ya tiene unos años ¿Y te la aplicamos chido? Sí 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 O sea que se lleva Se aguanta Y ahorita tu mamá No se está aguantando Sí No se aguantó Oye pero es el típico Macuarro que andas Mira hablas bien entusiasmado Planteas tu broma Me pides panda Échale Y quiero desquitarme La broma Que me hicieron Y de repente Se te hicieron de yo-yo ¿Por qué? No pues es que la conozco Como es Y te iba a salir bien alterada Ahorita y luego manejando Te viste Te viste pero bien Sopenco compadre Como terminaste la broma Sí Sí La regenta Ya sé que te entró El pánico escénico Este Te entró el temorcito De que tu mamá Este Cerrara la tienda Lo que tú quieras Pero pues la hubiera cerrado bonito Un canchillito Ya estamos al cierre Pero Ya estamos Yo te dije Ya vamos a cerrarla Sí Todavía te dije Ciérrala bonito Sí Ya ni modo Ya será para la próxima Pero bueno Vamos a abarcarle A ver si podemos calmarla ¿Cómo se llama? ¿Dices? ¿Virginia? Virginia Oye pero imagínate Ella con su viejo Que no es tu papá Te hizo una broma No pandita Y te salvaste De muchas mentadas ¿En serio? Sí A ver le estoy hablando Sí A ver si me contesta Vicky Bueno Buenas noches Sí buenas noches Buenas noches vecino Sí Hable el panda ¿Cómo estás? Bien bien gracias Oye tú eres el esposo De la pareja de Vicky Así es El que hizo una broma Hace tiempo a Jovas A su hijo No Ah no eres tú No no soy yo Ay pues cuántos güeyes Ha tenido Perdón Lo que pasa es que Giovanni Le hizo una broma ahorita A Vicky A su mami Sí Y me platicaba que hace tiempo No sé si te enteraste Que Vicky le hizo una broma Ajá Referente a un carro Que se lo llevó Y bla 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 Y bueno hoy aprovechó Y le hizo una bromita Pero creo que Vicky se enojó Sí Se alteró mucho Oye Casi casi Oye tú ¿Tú cómo te llevas con Jovas? Me he dicho bien ¿Bien? Sí ¿Eres como su padrastro? Anda exactamente ¿Y cuánto tiempo llevas con su mamá? 15 años 15 años 15 años Ah pues ya un ratote ¿Y cómo estuvo lo de la broma Giovanni? Él y mi mamá me hicieron una broma Dice el que no Me llevé a su carro de él Y después al final me dijeron ¿Cómo estoy el panda show? ¿Ya te acordaste amigo? No créeme que ya no A ver si va hace tiempo No me acuerdo Pues según dice Que como unos 3 años atrás Sí A chingas A ver Siempre Sí escuchábamos el programa y todo Pero así no La verdad no recuerdo yo Pero bueno Si es lo bueno A lo mejor sí Bueno pues Jovas Ahí está tu padre putativo Así que adelante ¿Qué quieres decir? No Era una bromita para mi madre Sí Y se alteró bastante Oye pero Pero espérate Pero ella se alteró solita Porque realmente Digo así que digas La provocación O lo que hicimos nosotros Sí porque Como le dije No No y yo Nada más Lo que medio decía ¿No? Pero ya después No es que Yo reconozco Que no tiene esas mañas ¿Qué pasó? ¿No? Con el señor Y discúlse ¿A qué? ¿Qué? Y empezó a alterar Yo qué tranquila Espérate Deja 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 hablar O déjame hablar A mí ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Y de repente Pegó un gritote así Exactamente No lo hubieras visto Pero de los buenos Sí pobrecita De las cosas de mi hija Porque tenía una puesta En una mesa Y salieron volando Por ahí ¿En serio? ¿Qué tipo de cosas? Sí No Este No Ya sabrás El florido Lenguaje que ocupó Para referirse a tu hijo No Ya nos dimos cuenta Lenguaje Pero de aquellos Oye ¿Y cómo la aguantas? De milagro ¿De milagro? Oye Vic Vic Pásamela Ándale No Dice que no Que pura Pura vea la vea Bueno Pon el altavoz Oye Oye Dile a tu vieja Que ella le hizo la broma Al hijo Que se aguante O sea Que no manche Tampoco A ver Espérame Deja Pongo el altavoz A ver Giovanni Ah no Pues ya huyó ¿Ya huyó? Oye Oye compadre ¿No puede hablar Vicky conmigo? Ah no El plástico Salió aquí al patio Bueno Pues ahí le dices Que el lero lero candilero De mi parte Y el que se lleva Se aguanta Y le hizo su broma Su hijo Ahora su hijo Que tengas buenas noches ¿Eh? Ahora Gracias Oye Tu jefa loca ¿Qué es? No pandita No pues ya a ver A ver cómo me va Ahorita que llegue Oye Que si me hace Que te va a agarrar Unas nalgadotas Pero de aquellas ¿Eh? Yo creo que te vas a quedar Corto Oye y al final Se te arrugó Pero bueno ¿Qué podemos hacerle? Imagínate La hubiera completado Imagínate Podemos haberle crecido más Pero pues te dio frío Vela cómo se puso Ni modo Pues dime cómo soy El Panda Show A toda máquina Panda Pandita Te pediré mi broma Por Whats Y te lo enviaré Con mis datos móviles Lo mejor Y nos vamos con más bromitas En este julio 18 Noche de martes Nos acompañas a través De la mejor FM en cadena Y también por la aplicación De Claro Música ¿Quieres tu bromita? Mensajito O vio Whatsapp Al 553 Pandita 5537263482 Desde los Estados Unidos Área 945 223 9850 Y en esta noche estoy en Ecatepec Y tengo a Fernando ¿Qué onda Fer? Buenas noches Buenas noches Pandita ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Fernando Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Qué le va señor? Buenas noches Muy bien señor ¿Qué buen señor? Platícame La broma señor Es a mi primo Clementín ¿A tu primo Valentín? ¿Dónde anda Valentín? Clementín 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 se llama Clementín ¿No estás Clementín güey? Clemente Bueno se llama Clemente Ah pero le dice Clementín Pero como a su mamá le dice Clementín Es el pollo de la familia Ay mire Bueno ¿Y qué bromita para Clementín? Platícame Mira lo que pasa Es que nosotros le dedicamos a los dos A los mecánicos A las ferias ¿Ustedes se dedican a las ferias? Ajá A los juegos mecánicos Y pero ¿Pero son gatos o ustedes tienen ahí los? No nosotros tenemos Ah de verdad Y a ver ¿Cuántos juegos tienen? Tenemos trece juegos Trece juegos ¿Cuáles son? El remolino La rueda de la fortuna La montaña Las pasitas locas Ah mira que padre Entonces andan ahí por todo el país No todo el país Pero aquí hay parte de Catepec Oye ¿Y son buenos juegos o de esos acá de Avaro? Ahí de los de Avaro ¿Qué dices? Ay wey a ver Quiero si cae esa fregadera Y te subes así Parcidándote del hombre del padre El hijo del espíritu santo Ajá Ok ¿Por qué más? Mira lo que pasa Es que su mamá lo tiene bien sobreprotegido Y mi primo se siente todo un dígolo Para las mujeres Entonces lo que queremos es Darle una pequeña lección ¿Y qué bromita? Mira lo que queremos es marcarle a su mamá Primero Ajá Y decirle que Pues Él conocí a una chica Y la conocí en Caltenco Entonces lo que queremos es Hablarle a su mamá Y decirle que está embarazada Y que se haga cargo del Así que del niño ¿No? Ok ¿Y quién le va a hacer la broma? ¿Tú o yo? Es que lo que pasa Es que nosotros no reconocemos la voz No sé si se puede Bueno pues claro Pues sí Lo estoy diciendo que tú la finjas O sea Te pregunto porque está re wey Para explicar Entonces tú quieres que yo me haga pasar Por el padre de Carla Ajá Que vivimos en Caltenco Y que mi hija está embarazada Sí, así es Ok ¿Y cómo conseguí el teléfono de ella? Que saludé a mi primo Que por ese medio podía comunicarse Ok ¿Y tu primo crees que esté ahorita ahí con su mamá? Sí Ahí se está al lado ¿Y tú? Entonces la broma va para mamá o para el primo Para los dos ¿Cómo se llama la mamá? Milka Milka Ajá Como perrito Milka Ajá Entonces a quien conteste de los dos Más solo a tu mamá ¿Ahora sí existe la tal Carla? Sí, sí existe ¿Y tú te enteraste si Carla y Clementín tuvieron algo que ver? Pues se fueron así que se desaparecieron un buen rato Y los estaban todos chupeteados del cuello Y él decía que eran las almohadas Pues vamos a darle Estás escuchando el Panda Show Pandita Te pasas de Tarimapén de Cuarón Te mando un saludito desde aquí Desde Teotihuacan Las bromas en el Panda Show Claro, música La mejor FM Broma Excelente Sí, buenas Sí, buenas noches Sí, buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién desea hablar? Hable el señor Ramírez El papá de Carla De Tlaltengo Ajá ¿Es la madre de Clemente? Sí Ah, buenas noches señora Yo soy el padre de Carla Es el número que me dio mi hija Ajá, ajá ¿Y qué pasa señor? Bueno, aprovecho la oportunidad No sé si esté ahí Clemente Pero aprovecho la oportunidad No sé si sepa que acá por Tlaltengo Estuvieron trabajando y todo Yo conocí a este muchacho Nada más de vista Bueno, para no quitarle un poco más su tiempo Y aterrizar el motivo de mi llamada Es, pues, no sé si usted sepa Pero creo que por lo que intuyo no Mi hija tiene siete semanas de embarazo Ya estuve platicando con Carla Toda la sesión Todo Cuando se perdieron Todo Y el padre es Clemente Pues habría que platicar O ver que este Tenemos que platicar sobre esta situación Porque usted es madre del varón Pero póngase en mi postura Mi posición señora Por favor Este, nada más que hay que este Hay un pequeño detallito Pero está equivocado Pero cómo voy a estar equivocado Mire, hagamos una cosa Ya vi que realmente su grado de ignorancia Es bastante grande No voy a poder hablar con usted De seguro usted tiene una rueda de la fortuna Hay un carrito chocón en el cerebro Que no permite que podamos dialogar Y abramos nuestras mentes Además porque usted es la madre del varón Y que dice ¿Qué es lo que pasa en esta sociedad? Varón, muy bien Mijo, sí, bien Bravo Échate las que puedas Pero nada más uno que es padre de una hembra Todo ¿Qué es lo que pasa? Entonces uno pasa con la Con la responsabilidad ¿Verdad? ¿Quién va a mantener al bebé? ¿Quién va a mantener al chamaco? ¿Qué va a pasar con el doctor? ¿Qué va a pasar con la manutención? ¿Qué va a pasar con todo lo demás? Entonces usted nada más se sale por la tangente Y todo mejor páseme al desgraciado de su hijo Para que ahorita hablemos con usted Por favor Yo estoy en la mejor disposición No creo que tenga la mejor disposición Porque usted ha demostrado una diarrea mental y cerebral Que no puede con ella De seguro ahí nada más ¿Verdad? Este tiene un ciclón A ver, sí, permíteme tantito ¿De dónde dice usted que me está llamando? Claltenco Pregúntele al bastardo de su hijo A ver si... Disculpe, y según usted mi ignorancia Este, ¿dónde queda eso de Claltenco? Ave María Santísima Entonces usted no sabe dónde queda Claltenco Ni mucho menos Híjole De verdad me sorprende No, pues, disculpe En el Estado de México En Vía de las Flores, señora Por favor Estamos pegados en Catepec Tampoco con esta zona, señora Permítame, pero lo que pasa es que... ¿Quiere que le enseñe cuando uno va al baño Cómo tiene que sentarse También cómo limpiarse la cola? Yo también puedo enseñarle Cómo puede ser Oye A la que tiene nombre de perro Ya nos supimos Pero ya no supo por dónde Yo, yo Pero, güey, es que es Claltenco J-A-Caltenco A ver, ¿cómo? ¿Cómo que dice qué? Es que el lugar es Jaltenco Ah, ¿no es Tlaltenco? No, es Jaltenco Está pegado de Catepec Y Villa de las Flores Ah, Jaltenco Pues yo te entendí, Tlaltenco, güey O yo fui muy estúpido al escuchar O tú fuiste muy güey al decirlo Cualquiera de los dos Ok, déjale Marco, déjale Marco Y ahora tenemos a Rincola Pero no nos pasa el bebé del Clementina Vamos a marcar Jaltenco, ¿verdad? Sí, Jaltenco En Villa de las Flores, en Coacalco En Villa de las Flores, sí Jaltenco Estoy marcado Estoy marcado Falta de respeto Sí, bueno Bueno Sí, a ver, discúlpeme Sí, voy a hablar con usted ¿Qué falta de respeto al currero? ¿Qué falta de respeto al currero del teléfono? Es lo que yo siempre he pedido Con educación, señora Exacto, pero háblame bien No me hable con... ¿Cómo estoy hablando? Estoy hablando como usted Me hable a todas las respuestas En algún momento le dije yo Alguna grosería ¿Cómo no? ¿Cómo no? Su comportamiento No es una forma de grosería Permítame Ah, no, sí Mi chamaco fue el que enterró La otra recibió Por favor No, yo nunca he dicho eso, señor Y con todo respeto Ahora resulta que no sé Ni siquiera dónde está Jaltenco Que viene acá y todo Ahí los dedos de las de esas ¿Verdad? Ahí en el... En los hot cakes y todo eso Ahora resulta que no Ah, mal santísima De verdad Y el puesto de plátanos Entonces yo... ¿Y de los hot cakes? No, usted no me conoce a mí Pero yo lo que quiero es arreglar Yo lo que quiero es... Yo hasta le dije, señora Y vuelvo a repetir Qué bueno que tenemos La oportunidad de poder platicar Yo en ningún momento le dije Me conozco No, porque yo pedí hablar con Clemente Y usted está sobre protectores Seguro todavía O sea, usted quiere interrogar todo Y saber todo Y sin ni siquiera una respuesta Ni mucho menos, ¿verdad? O sea... Sí, lo que pasa es que usted Me está hablando que dice En Villa de las Flores En Jaltenco, claro ¿En Jaltenco? Sí Pero, ¿dónde? ¿En recursos o dónde es? A ver... Usted dice que quiere hablar bien Ajá Pues claro que ahí, señor ¿Cuántas vías de las flores Y de Coacalco hay? ¿Cuántos de Catepec? ¿Cuántos de Catepec? ¿Cuántos de Catepec hay? Lo que pasa es que yo Lo que me refiero... Yo sé lo que... Hay que ser indios Pero no tarugos, por favor A ver, permítame Con razón tiene nombre de perro Usted cuando mi hija me dijo Que tenía que milca Yo le dije Estamos hablando en serio Estamos hablando de embarazo En Gau Cuando me dice que milca Ajá, sí, pero no... Me disculpa, pero no sea usted grosero No estoy siendo grosero En serio, de verdad A ver... ¿Dónde vamos a ser abuelos? Se calma y se trata de resolver la situación Usted se calma Usted se calma y écheme la patita O sea, no se trata ni de agredir Porque yo en ningún momento lo estoy agrediendo No estoy agrediendo Estoy desesperado, señora Es difícil Uno es ignorante Ajá, a ver Entonces, ¿qué es lo que usted quiere? Hasta lenta es para hablar Reaccione, reaccione Sí, o sea, es que a mí se me hace O sea, algo ilógico, ¿me entiendes? ¿Saben el problema? ¿Saben el problema que su hijo el Clementín está metido? No, ahora sí que vamos a arreglar esto Ahora sí que... ¿Cómo va a arreglar si mi hija está embarazada? No sea tonta ¿Cómo va a arreglar? Ajá, pero exactamente como dice usted Cuando una mujer está embarazada Ya no regla, no sea tonta Por eso Pero ¿qué es lo que quiere usted? ¿O qué es lo que pretende? ¿O qué? ¿Cómo que ustedes? ¿Para qué estoy hablando? ¡Ay, carajo! A ver, mire En este momento Ahora sí que este Tal parece que usted está muy exaltado Sí, hijo Y no se puede platicar con usted De verdad que la ignorancia ¿Sabe qué? No puedo seguir con esta llamada No puedo seguir hablando No puedo seguir hablando con una persona Yo siempre me he considerado ignorante, señora De verdad Pero no puedo seguir hablando con una persona más ignorante Que este es un ignorante Pero, mire Ya me la mató Yo nada más le voy a hacer una última pregunta Una última, chiquita Que espero que esta sí me la pueda contestar A ver Dígame cómo se oye el panda show Que es una broma de Fernando ¡A tu la máquina, macuarra! ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Fue broma! Ya que estás en el pata ¡Suele solo broma de Fernando! De Fernando ¿Qué es? ¿Qué es? A ver Fernando, dile a tu tío ¿Por qué le hiciste la broma? Pero y eso de protector a la jefa Aguantando todo Aguantó todo Pero con tal que no tocaran a su hijo No sea usted el ignorante Señora, ya se lo dije Por favor, hay que estudiar Pero bueno señora, le mandamos un beso en el Cuscurruy Fernando, dime cómo se oye el Panda Show A toda máquina Eso de que no entra mi llamada ya no es pretexto Aquí en Minnesota, ahí está Omar ¿Qué onda Omar? ¿Estás al aire? Buenas noches pandita ¿Cómo andas condenado? Aquí andamos en pura maldita No me digas, ¿a qué se dedica mi amigo Omar allá en Minnesota? Pues ando aquí en una compañía que pintan piezas para avión y hospitales Una, una... Ya andamos trabajando ¿Pintan piezas para avión y hospitales? Sí, es que se pintan no con aerosol y pintura así líquida Sino que es pintura así como de agua Ándale Es para que no se despegue la pintura y eso ¿Y tú eres pintor? Sí, eso No, yo nada más soy chalán, soy chaleco Ah, órale ¿Otro gato o gabacho? Oye, ¿y hace cuánto tiempo nos abandonaste Omar? Ups, ya llevo siete años acá ¿Y ha valido la pena o no? La neta Pues la neta sí Porque ya tengo dos pequeñines Ajá Y mi esposa acá la conocí Por ese lado valió la pena No me digas Oye, y dime una cosa ¿Te ligaste a una... A una gabachita? No, sí, una pequeñón No conviene ir Pues qué pasó Omar Si el chiste era mejorar la raza Te hubieras agarrado una... Una güerota con ojos azules Mira, tú estás chaparro y prieto No, al revés Pues de menos para mejorar la racita ¿No? Ay Omar, bueno, platícame aquí ¿Qué le hablamos? Mira, a mi esposa ¿Cómo se llama? No sé si quedarme afuera o quedarme en el baño Para que escuche algo más fea A ver, pues platícame Se llama... Se llama Lisbeth Ok Lo que pasa que ahorita yo estoy trabajando Ajá Y pues le hice una llamada Y diciéndole que... O sea, primero entro yo Y diciéndole que me tiene en vibración Y que ya venía un poñe aquí al trabajo No manches Le voy a decir que venía a buscar a esa persona No, espérate Le vamos a decir que te vamos a deportar No manches Es caliente, o sea Es caliente que me vas a... Oye Me van a deportar Pero espérate ¿Por qué le quieres hacer esa broma a tu esposa, hijo? Pues nada más para que me valore mi pandita ¿Por qué? ¿Te sientes no valorado o qué onda, güey? No, 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 no Es que es el pan de cada día acá Uno nunca sabe si va a regresar uno a casa Oye, pero esa vida no es vida, ¿no? Estar con el miedo de que algún día te va a caer la chancla vengador Inmigración y el poquito que has hecho O lo mucho que has hecho O lo mediano que has logrado Pues de repente ahí por una situación migratoria de papeles Vueles así como cualquier papel, ¿no? Pues eso sí Pero pues es que no hay de otra más que jugársela Pues es que es lo que pasa acá Es el pan de cada día Bueno, ¿qué te parece que le plantees? Que hubo una redada de inmigración donde trabajas No, pero es que aguántame Lo que pasa es que estoy solo Nada más yo trabajo aquí solo O sea, no, no es redada Nada más estoy aquí solo con un bicho de gabacho Ese es el problema Y hasta le vamos a decir que llegaron preguntando por otra persona Y que como no estaba esa persona Que a mí me pidieron ID Y la identificación Pero que yo la alcancé a tirar mi cartera al bote Porque no le quise dar mi nombre Y que les di otro nombre Y que pues como no traía identificación Me llevaron Va, no deja de meter el carro Para que no se oiga ruido Y dime cómo se apellida a tu patrón Que nada más dime con Mr. Smith O con quién, digo No, oye, no conoce nada Ese es de mi trabajo Nada más dile que Que hablas del departamento de inmigración Y que Y que si no consigue para mañana En la mañana 10 mil dólares Para la fianza Me van a llevar a México Me van a mandar porque mañana sale el avión No manches Pero ¿a poco así sobornan los de inmigración allá? Eso es un soborno, ¿no? No, no es soborno Haz de cuenta que te llevan Y ahí te ponen la fianza en caliente Cuando estás adentro Para que puedas salir Ya puedes hacer tu proceso por fuera Si es que quieres buscar papeles Ok, ahora Entonces no estás en el lugar de trabajo Supuestamente Estás ya en migración O estás en el lugar de trabajo Le voy a decir que estoy aquí En el que me tienen En la camioneta Ok, bueno Entonces vamos a hacerlo más real Ok Vas a empezar tú la broma Planteando la situación Ok Estás en el lugar de trabajo Que fueron a buscar Todo lo que me estás diciendo Pero tienes que estar bien nervioso Yo voy a estar diciendo cosas por detrás Hasta que de repente ya Yo voy a pedir O tú dices Habla por favor con el oficial Y es donde yo le planteo Que te vamos a llevar ¿A dónde le digo Que te vamos a llevar ahí? Dile 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 que me vas a llevar A las oficinas del mall Cercas del mall Cercas del mall Ok Y que para el día de mañana Antes del mediodía Tiene que llegar Con 10 mil dólares De fianza Ok Para que yo pueda salir Si no A la una de la tarde Pasa el camión Para que me manden a México Ok Listo Yo estoy preparadísimo ¿Tú estás listo? Tú la acabas Sí, tú la acabas Yo la empiezo Tú la acabas Listo pues marcamos Estamos en directo Desde el Pandacool Center Las bromas están En este que es tu show Saludos panda Desde Puerto Escondido Oaxaca, México Las bromas En el panda show Claro música La mejor FM Bromas Excelente Estoy calentando Es que trans You know Is for his Zora ¿Sí? Zora ¿Por qué no la he conocido? Zora No está por ahí Llega rápido Sí, aquí está ¿Me la pasa por favor? ¿Qué pasa? Vinieron aquí los pinches Unos pinches micas A buscar a un muchacho Aquí al trabajo Los güeyes me agarraron a mí Y me tiraron aquí La camioneta Vieron a buscar a un muchacho Y lo que pasa Que como no lo encontraron Me pidieron una idea a mí Y yo alcancé a tener La cartera Al bote Porque empezaron a platicar Con el gabacho Y vi que Como se veían raros Me tiré la cartera Y no he servido Para atrás A preguntarme Por mi nombre Diles que me llamo Marley ¿Dónde dice mi nombre? El otro porquería Este nombre es Ay, Alejandro No le digas nada A mi suegra Espérate A ver qué te dice el oficial Y también hay una maje Espérate Te lo voy a pasar Sir, ready Hello 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 Buenas noches Hello Buenas noches Habla el oficial Harris Con quien tengo el gusto Con mis veces Ok Usted que es de la persona Que tenemos detenida Con situación migratoria No conveniente ¿Cuál es el nombre de él? Es Omar Omar ¿Cuál es su número de seguro social Por favor de usted? ¿Dónde está? ¿Cuál es su número de seguro social? ¿Cuál es su número de licencia? Ay, necesito saber dónde está y con quién estoy hablando para ayudar esa información Habla el oficial Harris Ha sido detenido el señor Omar Debido a que él no tiene forma de demostrar que él está de forma legal en los Estados Unidos En su lugar de trabajo fue sorprendido porque él no está de forma regular en este país Va a ser siendo trasladado a la oficina de la oficina ¿Ok? ¿Me está escuchando? ¿No? Sí. Ok, mañana tiene que dar una fianza más tardar al mediodía de 10,000 dólares. 10,000 dólares. ¿Dónde está él ahorita? Para que él pueda ser liberado y seguir el proceso fuera de esto. En caso de que no, mañana a las 13 horas, en la oficina del mall del área de migración, él será transportado para su deportación. Ok. En este momento, estamos en su lugar de trabajo. Él pidió hacerle una llamada a su esposa porque dice que ella es ciudadana americana. Ajá. ¿Usted es su esposa? ¿Tu esposa? Sí. Ok. Sí. ¿Usted es ciudadana americana? Yo no soy residente permanente. Residente permanente. Ok. Si usted es residente permanente, ¿por qué no ha pedido al área de migración la residencia permanente de su esposo? Pues, por falta de dinero. Ok. Si no tiene dinero, usted sabe que cuando pasa este problema, tiene que enfrentar el proceso y tiene que hacer un pago de fianza, pagar una fianza que es de 10 mil dólares. Si no ha tenido para arreglar los papeles, si no ha tenido para arreglar los papeles, ¿usted tiene el dinero para pagar la fianza al departamento de inmigración? No, ahorita no, pero voy a tratar de conseguirlo. Ok. Es importante que usted, como su esposa, también para poderle dar la oportunidad de que pueda pagar la fianza y él pueda, con un abogado de inmigración, seguir el proceso. ¿Usted necesita llevar su green card? Ok. ¿Puedo hablar con él? Ok. Just a moment, please. Sure. Come on. Bueno. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Gordo. ¿Pero qué dices otro nombre? Mejor, mejor. ¿Por qué dices otro nombre? ¿Sabes qué? Porque no puedo salir así, Liz. Mira, Liz. Nada más traeme una maleta y ya nada más un poco de ropa y ya con eso me sacas. Y con eso ya salgo para atrás. No, Ale, es que, pues, mira, me dijeron que estamos casados, pero, pues, estamos casados con el otro nombre. ¿A qué das otro nombre? No le digas nada a mi mamá, Ale. Por favor. ¿A dónde te gastes la cartera? Para ti, en el punto de la basura. Ok, mira, me dicen que tengo que pagar 10 mil dólares. Vente el carro y la camioneta. No, 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 deja yo que me salga ya. No, 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 es que, mira, ¿por qué, por qué te llevaron a ti si a ti no te andaban buscando? Yo ya me voy para México, Liz. Yo ya me voy para México. Ya no, no, oye, oye, espérate, espérate, cálmate. ¿A dónde te van a llevar? No sé, creo que escuché al oficial que dijo que no, no sé, yo creo que están ahí al lado del norte. ¿Por qué te agarraron? ¿Por qué te agarraron? Yo no buscaba a otra persona, yo no buscaba a otra persona, pero estaban platicando con el americano y me dijeron que querían verme a mí, a ver si era yo. Pero es que yo no sé ni dónde trabajas. Varios veces te dijeron que vinieras, nunca quisiste un... ¿Tu teléfono? ¿Eh? Mira, déjale el teléfono, déjale el teléfono al güero y ahorita yo llego para allá a traer esas cosas. Sir, sir, time over, sir, come on. Ok, ok, bye, ma. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Habla el oficial Harris. Ok, ¿puedes decirme dónde vas a llevar? Ok, escúchemelo por favor. Tiene un plazo máximo. Mañana al mediodía de usted pasar por la calle de Maine, ok, número 5. Esto es cerca del mall. Es necesario que yo presente un documento de Brinkard de que usted como su esposa está legal en los Estados Unidos. Ok. Es importante decirlo, Yu, porque hay muchos problemas con mexicanos que mienten mucho, ok. En caso que Yu diga información contraria y usted no haya dísonos la verdad, también va a pasar por un proceso de deportación y su familia, ok. 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 Este, um, yeah, but I want to know where's the office, because I, I've never been to, like, a migración. Y yo estoy haciendo el esfuerzo de hablarle en su idioma. Hable, por favor, en su idioma. No tiene por qué hablar el inglés si no es americana. Bueno, soy americana, pero soy residente y aquí me crié. Ok. Um, y yo le estoy demostrando como americano que puedo hablarle en su idioma, porque sé que usted me está mintiendo. Yo soy residente. Ok. Congratulations. Y si, y si, y si yo estoy hablando inglés es porque yo lo aprendí. Congratulations. Eso es bueno. Usted sabe entonces que tiene que seguir el proceso legal. Mañana, por favor, cuando llegue, pregunte por un servidor, el oficial Harris. Y cuando llegue mañana, le voy a hacer una pregunta, que espero me la pueda contestar, you know. Ajá. Le preguntaré, ¿cómo se oye el panda show que esta es una broma de su esposo? ¡A toda la máquina, bestia! ¡A toda la máquina, macuadra! ¡Broma! ¡Broma! Estas son las bromas del panda show, no es cierto. Es una broma. Lisset, sube el panda, es una broma de un... La del panda. Chaparrita, chaparrita. Ya respira, ya respira, espérate. Omar, aquí está tu esposa, dile por qué la broma. Mi amor. Alejandro, ¿qué chingado estás subiendo? ¡Oh, Dios! Nada, una bromita para que veas que te quiero mucho y para que a mí me quieras mucho. En cómplice de mis hermanas y de mi mamá, porque también sabía. Oye, Lisset, ¿cuál fue la parte del puerco que más te sudó? Oye, espérate, ya... ¿Me están escuchando, Lisset? Ya reacciona, espérate, ya reacciona, ya espérate, fue broma ya, inhala, exhala, inhala, exhala. ¿Te gustó tu bromita, Lisset? No. Oye, espérate, estás así como que en shock. Un poco. Ya despierta, ya reacciona. No, despierta. Oye, ¿y sabes por qué te hizo la broma tu viejo? ¿Por qué? Que para darte una lección, Lisset. ¿Viste que dijo que no sabe ni dónde trabajo? ¿Desde cuándo le digo ven a la chamba, ven a dejarme de comer? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Y yo, bueno, ahorita estoy no sabiendo dónde es. ¿Qué, oh, boy? Para que aprendas, para que aprendas que tienes que estar con tu viejo y ser su cómplice y estar de mano a mano, no nada más en el yes, yes, yo, no, 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 no. ¿Ok? Ok, está bien. Bueno, Lisset, te mandamos un beso hasta Minnesota. Gracias. Oye, Omar, dile a tu vieja, ya, dile ya, tu vieja en Minnesota, ¿cómo sigue el Panda Show? A toda máquina, mi pandita. Y con esto terminamos la transmisión por la mejor FM en este martes. Yo regreso mañana miércoles, pero si quieres más diversión, más cargaditas, ya te la sabes en este instante, conéctate a Claro Música. También puedes seguir al pandita en Instagram, búscalo como Pandasambrano25. Tepetongos y tepetongas, estamos de regreso con ustedes en este 18 de julio. Hoy es noche de martes y estás escuchando el Panda Show por Claro Música. En este programación, mil doscientos treinta y uno, ¿quieres tu bromita? A comunicarte de todo México por el ochocientos siete veintiséis treinta y cuatro ochenta y dos. Ochocientos pandita desde los Estados Unidos. Ocho cinco cinco veintiséis once ocho cero cuatro. ¿Quieres escucharte en el Panda Show? Envía tu mensajito de audio al cincuenta y cinco siete sesenta panda. Cincuenta y cinco siete sesenta panda. Y en este martes estoy en la Gustavo Madero. Allí está Berenice. Hola, trompuda. Hola, buenas noches, panda. ¿Cómo andas, Berenice? Muy bien, escuchando tus bromas, ¿y tú? Qué bueno, Berenice. Aquí, chambeando, ¿y tú? Aquí vamos a contribuir con tu trabajo. Platícame tu broma. ¿Quién le vamos a hablar, Berenice? A mi tía. ¿Cómo se llama ella? Alicia. Alicia. ¿Qué bromita para Alicia? Pues mira, yo estaba pensando hacerle una broma. Ella tiene su novio, que es un doctor. Ella es asistente médica. Entonces se me ocurrió hacerle una broma haciéndonos pasar por la esposa de ese señor. No tiene esposa, pero bueno, vamos a decirle que sí tiene y que, pues, si no le había dicho, como que se va a enterar. Y, pues, que ya lo cachó y que ya lo dejé en paz. Y, pues, ¿de qué se trata, no? Que nomás está sacando dinero y que tus hijos, no es responsable con tus hijos. Ok, entonces, a ver, anda con un doctor. ¿Cómo se llama el doctor Chapatín? Francisco. Francisco. ¿Y qué edad tiene Francisco, más o menos? Francisco ya tiene como uno cincuenta y algo, ¿eh? No sé exactamente. Ah, o sea, ya está veteranito. ¿Y Alicia también ya está veteranita o no? Se te entrecorta. Este, Berenice, si te puedes mover, por favor. Yo sé que tu teléfono es chava. Ahí ya te escuchas mejor y si se digitaliza. Y Alicia te da como uno cuarenta y tanto. Ah, o sea, ya también no se cuece el primer hervor. No, es soltera todavía. Ok, entonces, ¿quieres que va a recibir una llamada Alicia para decirle que Francisco tiene esposa y tiene hijos? Sí. Ok, ¿sabes por dónde vive Francisco? No. ¿No sabes nada? No. ¿Y quién va a ser la supuesta esposa? ¿Vas a ser tú? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, a ver, si ya te entendí bien en todo este rollo, le vas a hablar tú a Alicia y te vas a hacer pasar por la supuesta esposa para decirle qué onda, mamacita. Sí. Tú eres asistente, te estás metiendo en mis terrenos. Sí. Así que te me abres o realmente va a haber bronca. Señores, en directo desde el Pantacruz Center, las bromas están en el Panda Show. Hola, Panda, saludos. Manda un saludo para el Pony de Transportes Intra de Silao, Guanajuato, que te escucha todos los días. Ahorita te está escuchando. Saludos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Excelente. Bueno, ¿quién habla? ¿Con quién querías hablar? Con Alicia. ¿Quién habla? De ella. ¿Tú eres Alicia? Sí, ¿quién habla? ¿Cómo que quién habla, Alicia? Habla la esposa de Francisco. ¿De cuál, Francisco? Pues de tu novio, el doctor con el que sales. ¿O qué no te dijo que era casado? ¿De qué, doctor? No estoy saliendo con ningún doctor. ¿No estás saliendo con ningún doctor? ¿El que te trae en la camioneta? No. ¿O me vas a decir que no es, doctor? No sé de quién me estoy hablando. Ajá. No, sí sabes de quién te estoy hablando. Tú eres la asistente médica esa que trabaja ahí y con la que él se la lleva a pasear y todo y se deslinda de la manutención de sus hijos. Te hablo, contesta. Pues lo estoy escuchando, me está hablando, lo estoy escuchando. Pues por eso. ¿Qué tienes que decir? O sea, ¿hasta cuándo voy a soportar esta situación? Aunque no sabías que era casado, ¿o qué? Miren, yo no ando con él. ¿No andas con él? Francisco, que a ver, dígame, no sé. Pero, a ver, no andas con él, pero sales con él, pero te lleva el tianguis, pero te compra cosas. Entonces, ¿no andas con él? O entonces, ¿qué significa todo eso? ¿A qué tianguis? ¿Cómo que a qué tianguis? ¿Qué cosas le compra? Pues sí, todo lo que te compra. ¿No te compra ropa, no te compra comida y todo lo que te da? No. No. Pues por si no lo sabes, él es casado y tiene dos hijos. Y le voy a meter una demanda porque no se ha podido hacer responsable de ellos. Pero yo ya me di cuenta y ya te he seguido y ya sé que tú estás saliendo con él. ¡Oh, Dios! Pues se equivocas, señora, porque yo no estoy saliendo con él. No, no me equivoco. Y de una vez te digo, porque de todas maneras yo ya sé en qué hospital tú trabajas, ya sé quién eres de asistente médica, y yo voy a ir a buscarte y te voy a hacer un escándalo enfrente de tu trabajo a ver si no te da vergüenza andar ahí bajando a los esposos. ¡Mocas, güey! Miren, yo no le ando bajando nada, señora. Bueno. Sí, te estoy escuchando, te estoy escuchando. Yo no le ando bajando nada. Yo no sé si no puedes conseguir por otro lado, o sea, otra persona, yo no sé, él es casado. Entonces yo no sé si no puedes conseguir por otro lado. Alguien que puede estar contigo. A mis hijos déjale a su padre, a mis hijos déjale a su padre, tienen derecho a crecer con su padre. Ok, señora, ¿sabe qué? Mira, yo no ando con esto. Te estoy dando la oportunidad de que me digas la verdad. Te estoy dando escucha, Alicia. Te estoy dando la oportunidad de que me digas la verdad. Yo tengo fotografías, van a salir afectados los dos. Porque si también te voy a ir a hacer un escándalo a tu trabajo y igual a él. Pero es tu trabajo que él no trabaja. ¿No trabaja? No. ¿Cómo que no trabaja? Claro que trabaja. Yo no sé qué te ha dicho a ti, o yo no sé, pero yo tengo fotos. Y claro que trabaja. Yo creo que entonces a ti te ha mentido y te está viendo la cara de tonta. A ver, bueno, nada más dígame entonces usted a mí, ¿en dónde trabaja? Él es médico, Alicia. Yo no sé si tú no sabías, él es médico. Él trabaja en una clínica particular, por si no lo sabes. Y me extraña. No sé por qué también te lo habrá ocultado. Por eso te estoy diciendo que le voy a meter la manutención. Y tengo fotos contigo. Si te conozco, te conozco, tengo fotos. Sé dónde vives, vives en la nueva. Yo ya mandé a un investigador. Yo ya sé dónde vives. Yo ya sé dónde está tu casa. Pues no sé si sea la misma persona que estamos hablando. Yo no vivo en esa coluna. Sí, sí, vives ahí. Lo que quiero que te quede claro es que hay niños de por medio. Por favor, razona, razona. Hay niños de por medio. Yo no sé, no tienes hijos. Tú no tienes hijos, yo lo sé. Pero yo sí los tengo con él. No seas tonta, razona. Hay niños. Miren, ¿sabe qué? Miren, no quiero ser grosera. Yo no estoy saliendo. Sí, sí, sí. No sé si sea la misma persona de la que estamos hablando. Sí, es la misma que te trae en la camioneta. Sí, es la misma. Sí, sí conozco a una persona. Pero yo no estoy saliendo con él. Ajá. Ay, por favor, por favor, razona, hay niños de por medio. A ver. ¿Qué quieres, que vayas a hacer un espectáculo a tu casa y a tu trabajo? Niños de qué edad, perdón. Nada más dígame, yo para hacerme a un lado. Yo no estoy saliendo con él, de hecho, o sea, sí, sí, sí me habla. Es mi amigo nada más, pero yo no salgo con él. A ver, Alicia, yo los he mandado a seguir. Yo tengo las fotografías, tengo las fotografías. No me puedes decir que no. Ajá, por eso. O sea, bueno, ¿qué tipo de amiga eres que te compra y te regala cosas? Entonces dime, para saber qué tipo de amiga eres. Es que no me compra, o sea, bueno, sí, a veces me llega a invitar, pero o sea, no me compra así de que me estén comprando así. Sí, e incluso luego ha salido hasta tu propia familia. Y también traes paseando también a tus sobrinas. Yo conozco perfectamente ya a tu familia. Yo ya mandé a un investigador. Te hablo, contesta. Pues la estoy escuchando. Le estoy diciendo que me hablan, la estoy escuchando. Bueno, pues te estoy diciendo, hay niños de por medio. ¿Quieres las edades de mis hijos? Yo sí, mi niño tiene cuatro años, el más chiquito, y el otro tiene diez. ¿Y dónde vive, perdón? Yo no tengo por qué darte mi dirección. Yo no tengo por qué darte mi dirección. ¿Y usted cómo se llama entonces? Yo creo que tú debes de saber perfectamente. Estamos hablando, ¿de qué estamos hablando de la misma persona? Estamos hablando de la misma persona. Lo único, quiero que te quede claro. Quiero que te hagas a un lado. Yo no quiero verme en la penosa necesidad de ir a hablar a tu casa. Yo no sé qué tipo de familia sea la que vienes tú, muchachita. Porque, para meterse con hombres casados, por Dios. Y tampoco quiero irme a parar a tu trabajo. Aparte, tus actos te delatan. Bien dicen que el que calla otorga. Tus actos te delatan. El que calla otorga. Dímelo en verdad. Te estoy dando la oportunidad de llegar a un acuerdo. ¿Acuerdo de qué? Pues, ¿cómo que un acuerdo de qué? De que lo dejes en paz para que se haga responsable de sus hijos. Así es que, el que calla otorga, tú te estás quedando callada. Lo cual, estamos hablando perfectamente de lo mismo. ¿Y sabes de qué? ¿Qué teléfono es el de la verdad? Es que no sé si sea la misma persona. No seas tonta. Posiblemente tú también eres afectada. A lo mejor también te está engañando. Pero entre mujeres nos podemos ayudar. Necesito que me digas la verdad. Por eso es que yo le estoy diciendo la verdad. Yo conozco tres médicos con el mismo nombre. Por eso le pregunto. A ver, o sea, a lo mejor yo estoy hablando de otra persona y estamos en diferente canal. No, no estás hablando de otra persona, muchachita. No estás hablando de otra persona. Es el mismo que te trae persona en la camioneta azul. Que, por cierto, que, por cierto, es mía. ¿Verdad? Está mi nombre hasta con eso. Y en esa te anda paseando, muchachita. Pero es así, ¿qué tal es bueno el hombre para desentenderse de sus hijos y traer y hacerse ahí levantarse el cuello con cosas que no son de él? ¿Qué edad me dijo que tenían sus hijos? Perdón. ¿El qué? ¿Perdón? ¿Qué edad me dijo usted que tenían sus hijos? Mis hijos tienen diez y tienen cuatro. Tengo dos hijos. Mire, si es la misma persona de la que yo estoy pensando que usted me está diciendo. No se preocupe, no le vuelvo a hablar. Pues no, no quiero que le hables. No quiero que le hables. No quiero ya volver a saber nada de ti. Ok, está bien. Que le vaya muy bien y que sean muy felices. No, 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 no. No es que sean muy felices ni que nada. Porque tú ya te metiste. Y bien que pones tus nalgas en mi camioneta, oye. Ay, qué asco. Camioneta que a mí me costó, oye. O sea, yo sí me tengo que soplar el lomo partir para esto, para esto. No seas tonta. Ok, ya. Y aquí en adelante no le vuelvo a hablar a esa persona, ya. Está a gusto. Ahora tú me dices que conoces dos, tres franciscos, entonces con los dos o tres sales. Ay. Es que son médicos, no sé, por eso le pregunto qué médico. O sea, yo a lo mejor estoy hablando de otra persona y usted no está hablando de otra, por eso le pregunto cómo se apellida. A ver, los tres franciscos tienen la camioneta, creo que sabes perfectamente de quién estoy hablando. ¿Tiene una qué, perdón? Los tres franciscos tienen la camioneta, que yo te digo, creo que sabes ya perfectamente a estas alturas de quién estoy hablando. ¿De qué colores? ¿De qué colores? La azul marino, la azul marino que te trae. ¿Qué placas tiene? ¿Cómo que qué placas tienes? Ahora resulta que yo te tengo que dar explicaciones a ti. Bueno, ¿sabe qué? Ya le pido el favor, ya no me vuelvo a marcar y yo ya no voy a salir con esa persona. No te conformas con tu sueldo, muchachita, no te conformas con tu sueldo y por eso vas en busca de sueldo de los demás. ¡Oh, Dios! ¿Por qué dime? Si de eso se trata, dime si eso quieres para que te quites y te alejes. Yo te firmo un cheque, dime cuánto quieres ya. No, no necesito dinero para su trabajo ya. Pues no parece, muchachita, no parece, discúlpame, pero no parece. Dime, dime cuánto quieres. Mira, yo te voy a dar para quitarnos de problemas, te voy a mandar un cheque, dime por cuánto quieres que te lo haga y ya. Por nada. No, dime, dime, a mí me sobra el dinero, tú dime. No quiero nada. Te estoy dando la oportunidad de llegar a un acuerdo, te dije que yo te iba a ayudar. No quiero nada. ¿Y si usted dice que es su esposa? Pues digo, tú eres la amante de mi esposo, tú eres la amante de mi esposo. Por eso le digo, si usted dice que nos están siguiendo, sí, 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 he llegado a salir con él dos que tres veces, sí. Pero sus detectives le pueden decir a dónde vamos. Precisamente, yo tengo fotos, muchachita, yo tengo fotos. Por eso te lo digo con toda la seguridad, tú eres la amante de mi esposo. Entonces ya dime, ya dime cuánto, cuánto es, cuánto voy a dar. Bueno, porque me imagino que la gente como tú tiene un precio, entonces mejor. Y en esta noche tengo a Raúl. ¿Qué onda, Raúl? ¿Cómo estás? Hola, Juanita, muy bien. Entonces, con su dinero, ¿por qué no necesito nada? Y de aquí en adelante ya no lo vuelvo a molestar. Hablando de tu dignidad. A ver, a ver, a ver. O sea, dignidad. Si tú tienes dignidad, ¿por qué te metiste con mi marido? Si quiere, mañana o pasado la veo. Ah, ¿me vas a ver? Si quiere. Ah, ok. ¿Dónde nos vemos? No sé, usted dígame. O sea, que sí mismo el tuyo. Que sí mismo, pidiendo que nos vamos a ver. O sea, yo me voy a reunir con la amante de mi esposo. ¿Quieres que lo lleve también? ¿O quieres que invitemos mis hijos para tomar el té también? Pues entonces no sé qué quiera. Estoy diciendo que ya no le voy a hablar entonces a esa persona. No quiere. Estoy diciendo que la veo a usted para aclarar las cosas. No quiere. Entonces no sé qué quiera. Aclarar, ya está todo aclarado. Todo es más. Todo está más que claro. Tengo fotos. Por eso. Entonces, a ver, entonces, ¿qué es lo que quiere usted? Es que no le entiendo. Quiere que me aleje, ok, ya no le vuelva a marcar, ya no le vuelva a hablar, ya no nada. Ok, está bien, está bien. Nos vamos a ver. Vamos, hagamos la cita. ¿Cuándo nos vemos? ¿Mañana puedes? ¿Mañana mismo? ¿Dónde nos vemos? No sé usted, dígame. Bueno, tú vives de aquel lado del norte. ¿Qué te parece que nos podamos ver por Plaza Tequeda, por allá, no? ¿Y ahí en dónde? ¿En Plaza Tequeda, por dónde? Nos podemos ver, ahí hay un café en el área de donde está el carrusel de los niños, por ahí. Ahí hay una cafetería. No sé dónde está el carrusel. Ok, no sabes. Vámonos al estar que está en Eduardo Molina. Molina y cuál otro, no sé. ¿Dónde está un centro comercial? Ahí hay un estar. Ese también te queda, ¿no? La veo ya a las seis de la tarde. ¿Te parece bien como a las mediodía? ¿Está bien como a las doce? Es que yo tengo cosas que hacer también en la mañana. Tengo un trabajo ahorita que entregar. ¿Más tarde no puede? ¿Más tarde a qué hora? Dos, tres de la tarde. Ok. Cuando te tenga de frente, te voy a hacer una pregunta. A ver, a ver. ¿Estás segura? Sí. Y te voy a preguntar como lo que te voy a decir en ese momento. ¿Cómo se oye el Panda Show? Que esto es una broma. ¡A tú la máquina, Macuarra! ¡Pues a toda máquina, carnalito! ¡Fue broma! ¡Fue broma! Bueno. Bueno. Estás en las bromas del Panda Show, Alicia. ¡Uy, a ti! Berenice, qué ensartada le dió. ¿Sabes cómo me la imaginé así, haciéndose chiquita, chiquita, así como? Metiendo la cabeza abajo de la mesa y yo no fui. Oye, hace mucho que no escuchábamos a alguien que quisiera hacer una broma con esa actitud. ¡Esa es la actitud! Oye, dices que es tu tía, ¿verdad? Sí. ¿Y no vas a salir de cuenta que eras tú? Es mi tía, sí. ¿Pero parte negó la condenada de que anduviera con él, eh? Ve, y después dijo que sí. Es que siempre lo nega, o sea, no lo ha presentado formalmente, entonces... Ah, bueno, bueno, no lo dijo, pero no, nada más he salido unas cuantas bellecitas. Y sí me ha comprado algunas cosas, pero... Sí, me ha padroteado, pero... A ver si contesta Alicia. ¿Vas tú o yo? Tú. No, tú. Yo. Alicia. Hola, Alicia. ¿Cómo estás, Alicia? Oye, te hizo una broma tu sobrina. Berenice. ¿Estás en el Panda Show? ¿No te diste cuenta que era Berenice? Berenice habla con tu tía porque tú debes tan muda. Alicia, soy Bere. Alicia. Era una broma. Sabes que te quiero mucho, tío. Era una broma, nada más así para demostrarte mi cariño. Que te lo vayas a demostrar de otra forma. Oh, ya, relájate, ya. Solo por eso te voy a invitar a cenar para platicar lo buena que estuvo la broma. Pero es una broma nada más. Alicia. Alicia. Ya, aliviánate, Alicia. Alicia, dime algo. Oye, está enchiladísima. Sí, mañana no me va a querer ver. Y me va a correr. Enchiladísima. Párate. Es que imagínate, le ha de haber caído como cubetada de agua fría. Sí, claro. Porque aparte, pues ya medio se quemó porque... Nada más le compró unas cositas. Y aparte son tres franciscos. Y aparte se negaba porque no creo que los tres franciscos tengan camionetas azules iguales, ¿verdad? Que ahí te faltó decirles... Bueno, a ver, los tres franciscos tienen camionetas azules iguales que te llevan. O sea, ahí te faltó decirles esa situación, ¿verdad? Pero se defendía, se defendía, se defendía y se defendía y se defendía y nada. Pero no decían absolutamente nada, ¿eh? Ahí aguantaba la hija de Calimán. Sí. Pero bueno, abre tú con ella, yo me quedo calladito. Ok. Bueno. Alicia. ¿Qué pasó? Pues ya, que es una broma. Se me ocurrió hacer una broma, pues pensé en ti. Yo hoy voy a pensar en ti. Ay, pues ojalá que no, cuando me la aplique yo me dé cuenta, pero si no aquí está en esta vida. Para que de una vez agendes una buena broma. Saluda al panda, Alicia. No quiere hablar conmigo. ¿Te caigo gordo, Alicia? Sí. ¿Por qué? ¿Yo qué culpa tengo? ¿Yo no tengo la culpa que te andes revolcando con un doctor? Bueno, con tres. Y que los tres tengan camionetas azules. Alicia. Alicia, Alicia. Alicia. Alicia, creo que conmigo no quiere hablar, veré. Alicia. Pues ya nada más era para decirte que es una broma. No te enojes. A ver. Yo también tengo camionetas azules. Cuando entras unas cositas, llámame. Soy Tony Sembrano. Oye, y conmigo no quiso hablar, pero para nada, chale. Oye, neta, neta me da mucho gusto escucharte, Berenice. Oye, panda. Me encantó tu actitud. Perdón. Puedes mandarle un saludo a mi papá. Te escucha siempre. No le puedo hacer bromas a él porque yo creo que se le da un infarto. ¿Cómo se llama tu jefe? Se llama Tomás y viene ahorita ya de regreso de la oficina, pero siempre viene riéndose de tu broma. Pa' Tomás, el grande de la familia, le damos un enorme abrazo. Ok, gracias. Y dime, la Gustavo Madero, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. El Panda Show se oye a toda máquina. Y tú lo sabes, bebé de luz. Vámonos con más diversión en este 18 de julio. Las bromitas bien shubidubis las encuentras aquí por tu aplicación de Claro Música. Mensajito via WhatsApp. Si quieres tu bromation al 553-726-3482. Desde los Estados Unidos, área 945-223-9850. Y estoy en el Estado de México y ahí está Román. Hola, Román. ¿Qué pasa, Juanita? Buenas noches. ¿Qué transita? ¿Qué me cuentas? ¿A quién vamos a cotorrear? Mira, vamos a hacerle una broma a un amigo mío. Que la verdad, bueno, es un gran amigo mío. ¿Y qué se llama? ¿Cómo? Arturo. ¿Y él vive en Toluca o en México, ADF? No, él vive aquí en Toluca. Ok, ¿y qué broma para tu gran amigo? Mira, resulta de que él hace unos días me confesó que él había consumido marihuana. Ay, ¿qué tiene? ¿Ya es medicinal el asunto? Y por aquí no lo han legalizado. Ok, ya consume marihuana. ¿Pero la consume cotidianamente o solamente experimentó o qué? No, digamos que experimentó. Ok, ¿qué más? Y por el trabajo que tenemos y en el área en la que estamos, obviamente a nosotros nos someten a unos estudios antidoping, la verdad, sí, muy estrictos. Ah. Y entonces yo le dije, le digo, ¿sabes qué? Pues mira, la bronca va a estar en que si te agarran desprevenido y te someten al estudios antidoping y agustánico positivo, bye, bye. Entonces, precisamente lo mandaron llamar para que se hiciera la actualización. ¿Cuándo lo llamaron? El día de hoy. ¿Y se lo hicieron? Sí, pero haz de cuenta que como, bueno, a este chavo yo la verdad yo lo estimo mucho, le digo, conozco a su esposa, conozco a su hijo y todo lo que tú quieras. Este, pues le dije, ¿sabes qué? Te voy a hacer el paro, te voy a hacer el paro en cuestión de que, pues yo voy a hablar con el doctor y bla, bla, bla. Le vamos a pasar una lanita y yo voy a hablar con él. Entonces, la broma consiste en que tú te hagas pasar por el médico del laboratorio y le digas, ¿sabes qué? Mira, pues, o sea, a mí todo el mundo ahí en México me conoce por correo. Y entonces haz de cuenta que tú le vas a decir, ¿sabes qué? Mira, pues mira, el día de hoy vino conmigo, me platicó que tú habías consumido y bla, bla, bla. Me mandó tu expediente por correo electrónico. Y por lo consiguiente, pues la verdad, mira, se va a revocar todo, no se va a poder hacer el paro. Vamos a tener que mandar los estudios reales de tu examen, que diste el positivo en el antidoping y pues lamentablemente vas a ser dado de baja a la brevedad posible. Ok, ¿la persona que voy a hablar, yo trabajo también para la compañía de ustedes? Para el laboratorio que en sí presta los servicios para la empresa donde yo trabajo. Ok, ¿y tú tienes relación con el laboratorio? Más o menos. Ok, me mandó el expediente, soy el doctor X. X, cualquier. De laboratorio, ¿no? Ajá. Ok, perfecto. Entonces decirle que me mandaste el expediente. Ajá, que yo te lo mandé el expediente el día de ayer por la tarde. Ajá. Y que el día de hoy yo te fui a visitar para entregarte yo, ahora sí que una prueba de este, de análisis. No digo de qué, porque me vas a matar al carajo. Ok. Este, en, ahora sí que cambiándolos por los de él, pero que yo te comenté su situación de este chavo. Ajá. Pero que en plan de cuates tú me hiciste el paro, pero que pues obviamente por tal razón tú ya no puedes hacerme el paro y que pues me vas a regresar lo del refresco que yo te di y posteriormente vas a mandar los estudios tal y como fue. Pero que tú me pediste el paro de, de, de mandar otro tipo de resultados, pero que no puedo hacerlo desde un punto de vista ético porque también mi licencia va de por medio. Exactamente. Ok. ¿Por qué? ¿Pero que tú me pediste que le hablara a él o por qué le estoy llamando? Eh, simple y sencillamente porque a mí no me puedes localizar. No me puedes localizar y este, pues bueno, quisiste hacerlo directamente con él. ¿Y el examen que le hicieron fue de sangre, supongo? No, fue de orina. ¿Orina? Se dio positivo. ¿Cuándo tengo que mandar el expediente? ¿Mañana? Eh, sí, mañana. Ok. Pues vamos a darle, ¿vale? Sí, mañana y que mañana mismo se le va a dar de baja, obviamente. Ok, perfecto. Muy bien, listos señores. Vámonos. Marcamos en directo desde el Panacool Center. Las bromas están en este Casto Show. Buenas noches, mi pandita. ¿Cómo estás, papacito? Hermoso, precioso. Mijo, un saludito para toda la banda viachelera de aquí de Guadalajara, Jalisco. Eres mi ídolo, papá. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Mmm, broma. Excelente. A los análisis para determinarlos y verlos. Me compro el parasitoscópico. ¿Está adelante? Buenas noches. Un expediente para analizar. Buenas noches. ¿Qué pasó? Habla el doctor Ledesma, del laboratorio, el señor Arturo. Sí. Buenas noches. Ecoli mandó un expediente y me vino a visitar. Referente a los exámenes de tu prueba de orina. Le he marcado por teléfono, lamentablemente supongo que está ocupado. Tengo que mandar todos los resultados. Y bueno, me ha pedido una observación. De antemano creo que sabes que los resultados salieron positivos. ¿Positivos? Positivos. La cantidad de positivos. Consumo de marihuana. Esto va a llegar a la empresa el día de mañana. Y bueno, tengo la responsabilidad y la obligación del compromiso. Con acuerdo que se acercó. Me platicó la situación. Le dije que éticamente no podía hacer nada. Lo hicimos. Y de verdad, lo hicimos a conciencia. Pero no se puede tapar el sol con un dedo. He querido hablar con él, pero tengo la oportunidad de platicar contigo. Lamentablemente lo que nos ha pedido Gokul es difícil poder hacerlo. Es una cuestión negativa por cuestión de ética y compromiso. Nosotros estamos contratados ya desde hace varios años por parte del corporativo para hacer determinados tipos de análisis clínicos. Y lamentablemente lo que me pidió no es posible hacerlo. Tendríamos que tener tercera persona, hacer un trabajo oculto, otro tipo de orina. Pero, digo, en estos tiempos creo que perder la cuestión laboral que hace falta más en estos tiempos. La cuestión económica en el país no está tan rebosante como en otras situaciones. Y perderlo por algo que de antemano se sabía, ¿no? Creo que tú sabes que la empresa para la cual trabajas es bastante contundente en esta cuestión de las cuestiones de análisis. ¿Y por qué consumiste? Y la verdad, pues, fue una vez, digamos, ahora sí que fue por curiosidad. La verdad, que no había consumido. De hecho, ahora sí que, pues, cuando ingresé, pues, de igual manera se me hicieron los análisis. Claro. Pues, limpio. Sí, claro. Pero ahora sí, la verdad fue por curiosidad y fue la verdad por eso. Hay un dicho y dice bien, la curiosidad mató al gato. Sí, pues, sí. A mí, de verdad, me siento en una situación incómoda porque quisiera, pues, poder ayudar y corresponder a lo que Cole ha solicitado. Pero no sé si estés consciente de que puedo exponer no solamente mi título profesional, sino meter en problemas a la empresa también por la cual laboro. Sí, la verdad, sí, digo, de antemano, pues, más que nada, digo, debe estar en juego, pues, su título de usted. Claro, claro. Yo sé si eso es por ese lado, pues, sí, la verdad estoy muy, muy consciente. Yo creo que al momento que tomaste la decisión y esa curiosidad, puedo más que la razón, tú sabías que traería consecuencias o tarde o temprano podría traer algún tipo de consecuencias. Estamos hablando aquí que los resultados han salido positivos, pero puedes tener o puedes tener incluso aún algún tipo de consecuencia física, mental. Muchos utilizan la marihuana como fines médicos, pero para esto deben de ser revisados y deben de ser recetados por el área médica. Cuando se consume por curiosidad o no sabemos ni siquiera qué gramaje, y no quiero que me lo digas, verdad, es algo muy personal, pero trae consecuencias. Últimamente no sabías que se te pueden reventar los ojos, las niñas de los ojos, la presión que puede tener los ojos, los oídos, disfunción eréctil. Hay muchas consecuencias, pro, en contra de la marihuana. Entonces, si eres tan amable, hazle extensiva la llamada y la comunicación a cualquier. Lo que quisimos evitar fue inevitable y lamentablemente los resultados los mandaremos como procede en el protocolo. Y bueno, pues, atente a las consecuencias porque de seguro mañana te llamarán de personal y bueno. Sí, 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 no, no hay problema y pues agradezco su amable atención y pues de igual manera así su apoyo. No, 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 no hay nada que agradecer. Al contrario, vuelvo a insistir, soy enfático, me apena. Hola, yo quería también hablar con Cole, bueno, a lo mejor ustedes serán interesados. Posiblemente podríamos arriesgar, arriesgar no solamente el título sino la ética profesional. Ya que estamos hablando de tiempos difíciles. Lo único que se me ocurre a esta hora y algo muy, muy personal, el poder ir y orinar un servidor, volver a hacer el estudio y poder mandar los resultados. Pero para esto necesitaríamos ponernos de acuerdo. Y no sé qué tanto aprecia usted su trabajo. Pues yo estoy en toda la disponibilidad de ahora sí ponernos de acuerdo. Ayúdeme a ayudarle, pero su boca es mi límite, pero sí necesitaría proponerme. Creo que usted puede dimensionar porque está consciente de esto, está muy consciente. Necesitaría usted hacerme una propuesta, pero no ofensiva, claro está. Mire, muy sincero y honesto, es la primera vez que me veo en esta situación. Ha tenido que sobornar en algunas otras ocasiones. ¿Llegar a acuerdos? Así sí, pues no, no, eh. Pero ya que estamos, digamos, hablando, claro, de igual manera usted dígame. Y ahora si también me pongo, digamos, en sus manos. Dígame también cuál es el acuerdo. Volvemos a lo mismo a estas alturas. No está tan buena la situación en el país como para quedar sin el tío, la verdad. Ajá. Es muy difícil el poder, creo que llegar a un acuerdo, y vamos a tratar de ser breves los dos. Porque es un tiempo respetable como el mío, y esto no es un mercado, ¿verdad? ¿Quién da más y déme un expediente limpio y por qué tan caro y cuánto cuesta? No, no se trata de eso. Me es difícil, sé que o tengo entendido que sus honorarios o su salario dentro de esta empresa no es muy alto. Rebasa un poco más de los 5 mil pesos, ¿no? Poquito, poquito más de 5 mil. ¿Mensuales o quincenales? No, mensuales. ¿Mensuales? ¿Qué es lo que yo me pongo a pensar? Teniendo un sueldo de 6 mil pesos al mes, por curiosidad, consumir marihuana, yo creo que, pues ni cómo, ¿verdad? Es lo que hay madurez y la falta de criterio nos llega a atornar. Entonces, dado estas circunstancias, mire, yo no es la primera vez que hago alguna práctica, y por lo regular yo llego a acuerdos de 40 mil pesos, pero no sé si usted tenga la liquidez. Estamos hablando de poner en riesgo, posiblemente, mi título profesional, ¿verdad? Sí, 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 digo. Le escucho su propuesta. Muy interesante. Soy sincero, ahorita, la verdad, estoy atravesando por una situación económica, pues no muy buena. Ahora, digamos, su propuesta de usted, no sé si hay que, de una vez, soltar todo eso, así, decir, aquí está, porque si fuera así, pues no, no cuento con eso, la verdad. Soy sincero. Bueno, pues creo que, hablando de una forma honesta y frontal a ambos, viendo cada quien su punto de vista desde su trinchera, pues yo no le deseo más que buena suerte, joven, de verdad, que esto le sirva como una experiencia de vida, que esto le sirva como una moraleja, que cuando quiera tomar alguna decisión en su vida, en cualquiera de los ámbitos, siempre lo piense dos veces y no se equivoque con la cabeza en la cual está pensando. Yo le deseo la mejor de las suertes, de verdad, y espero y confío que pronto se pueda emplear, tal vez si no en Toluca, en Belerma, en la Marquesa, creo que están solicitando, y puede ganar la misma cantidad, a gente caballerangos que puedan cuidar a los caballos de la Marquesa, donde van los turistas, sí, que van los caballitos, usted puede ahí, en las motonetas, en los cuatrimotos, en los burros, hay que se tomar la foto, hay mucho turismo en la Marquesa, nada más no se vaya a querer fumar el pasto de ahí, ¿verdad? No, pues no, que sería. Es una experiencia de vida. Muchas gracias, joven. Buenas noches, le deseo la mejor de las suertes. Gracias. Ah, y una pregunta, la última pregunta, por favor, ojalá me la pueda contestar. ¿Qué? Dígame, ¿cómo suye el panda shock? Esta es una broma. ¡A toda máquina, baboso! No es cierto, suye el panda, compadre. Es una broma de Roma. Ya te hacían los caballitos de la Marquesa. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Espérate, le haces... ¿Qué, ya te pusiste a fumar otra vez de la verde? Estás camión, compañero. A ver, dile por qué la broma, Román. ¿Qué pasó, mi cuate? ¿Cómo estamos? Puta madre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi cuate? Aliviana. Te dije que no iban a caer en las bromas del panda. Puta madre. No, miéntame, la madre. Dime lo que quieras, pero nos divertimos. No mames, no mames. Oye, las diferencias. Román ha atacado de risa y el otro está todavía mega asustado y no sabe ni qué pasa. Oye, dinos, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Neta, la broma sí estuvo chida, ¿eh? Y sí. ¡Archín, qué trasero, eh! ¿Sí? Ya te hacías desempleado, ¿verdad, compadre? ¡Aquí sí, no mames! Bueno. Pero, oye, moraleja, porque sabes que esto se puede hacer realidad porque tú sabes que dentro de chamba, digo, no se sabe nada, ni que trabajan, ni mucho menos. Pero entiendo que sí hay exámenes clínicos constantemente y sabes que esto se puede convertir en realidad. Pues, en fin, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Visita elpandasambrano.com ¡Chiquirrinquillos, chiquirrinquillas! Estoy de vuelta con ustedes en este julio 18. Las bromas están por Claro Música. ¿Quieres la tuya? Mensajito o vía WhatsApp te late al 5537-263482 o comunícate de todo México al 807-263482 800 pandita desde los Estados Unidos. Comunícate. Multilíneas sin costo. 855-2611-804. Los Podcasts Oficiales. Estamos en todas las plataformas. Entra a mi portal elpandasambrano.com y ahí encuentras toda la información. Y estoy con Miguel. ¿Qué onda? ¿Cómo andas, Miguelón? Bien, 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 bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que? ¿Cómo que de usted, Miguel? Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, repíteme. ¿Usted cómo está? No, ¿usted cómo está? ¡Ay, carajo! Y con ustedes, el macuarro. ¿Qué onda, Miguelito? Platícame, ¿qué estás haciendo, Miguel? Nada, nada. Anda aquí en la calle, nomás. Arriba, 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 ciudad de Chahuelco, YouTube. Arriba, arriba. ¿A qué se me dedica mi carnalito? A estudiar, a estudiar. ¿Y qué estudias? La prepa. Pero en la nocturna, ¿verdad? Por lo que te escucho. ¿Y qué vas a estudiar cuando seas grande? Criminología. Ándale. ¿Y por qué eso de criminología? Entonces, que a mí, bueno, me gusta ser médico, como médico forense, y lo más cercanito que encontré fue eso. ¿Será porque te gusta estar husmeando el tieso? Dice, a ver, el tieso por aquí, bolitas por acá, pelo por acá, cabecita por acá. ¿Qué pasó, Miguel? ¿A quién le vamos a cotorrear? Platícame. A mi tío, a un tío. ¿Cómo se llama el tío? Marcos. ¿Y qué broma para el Marcos? Que, pues, este, que, bueno, me empezaron una moto y que choqué y que me llevó un puesto de tamales. ¿Chispas de chocolate? Que porque me fui a echar unos, unos tragos con un amigo, unos amigos y que, pues, me llevé, pues, hechos de tamales. Ok. O sea, tú no manejas motos y no te la prestaron. Sí. Ok, pero seguido te prestan motos o algo así, como para antecedente con el tío, ¿no? Sí, sí, seguido me prestan la moto. Ok. ¿En dónde fueron los hechos? ¿Sobre qué parte? ¿En esa? En Maravillas. En Maravillas. Ok. ¿Alguna calle de Maravillas que sea ancha? No, pues, la, pues, de Maravillas, este, por la Coutemoc. Porque Maravillas es la colonia, ¿no? Este, sí, pero por donde está el canguisito y todo eso. Ok, bueno, entonces te prestaron una moto, ibas por la Coutemoc en La Maravillas y de repente, soquito loqui, te llevaste a un tamalero. ¿Y luego? Sí, pues, de que me quieren llevar detenido, que por, este, andar, este, alcoholizado y sin casco y esto, lo del tamalero. ¿Sí te gusta, sí te gusta acá, este, chuparle o no? No, 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 no. ¿Entonces por qué le vas a decir que alcoholizado? Ah, porque es que, bueno, no me gusta, pero pues cuando se da la ocasión, pues. Pues se da, ¿no? Oye, ¿y con quién supuestamente ibas? Que con unos amigos del mercado. Es que él los conoce así como los del mercado. Amigos del mercado. Ok, ¿y algún nombre que quieres ponerle? De Ricardo. Con Ricardo. Perfecto, entonces, pues aquí estás pidiendo que el puesto de tamales, entonces necesitamos ahí al tamalerón y ya patrullas y todo el rollo. Pues, no, que apenas le iban a marcar, pero que, que el tamalero me quiere meter de manda y que todo eso. Ay, pues como que demanda, güey. Que por el tamalero. Sí, hay que dar. Más bien que está bien alterado y todo el asunto y, pues, este, a ver si puede ayudarse a arreglar el tamalero, porque si no, pues va a llegar la patrulla y se va a armar acá medio gacho. Listo, pues vamos a darle en directo desde el Panda Go Center. Buenas noches, las bromas están en el Panda Show. ¿Qué pasó, mi pandita? Un saludo para toda la banda de acá de Axtapán y para la banda de Mistral Pan. Aquí tu papá, el cachorrito. Saludos a tu mami, mi panda. Dile que luego le llevo el gasto, mi panda. Las bromas en el Panda Show. Música Mmm, broma, excelente. El WhatsApp para saludos es 55-760-726-32. Buzón de voz. La llamada se... Vamos a marcar de nuevo, Miguel, ¿eh? ¿Por qué? Sí, 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 sí. Buzón de voz. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Ay, no puede ser. Pues el agua, se lo puedo hacer a un primo que es, este, policía. A ver, dame el número telefónico. Mientras me da la información, el teléfono, yo quiero invitarte a que te pongas en contacto conmigo a través de Facebook. Estoy como Pandasambrano25. Estoy cotorreando contigo a través del tour personal arroba Pandasambrano. También el correo electrónico disponible para ti, quieraunabroma, arroba yahoo.com. Importante que me pongas el punto de contacto también por el tour en arroba quieraunabroma. Toda la información está compiladita en mi portal, elpandasambrano.com. Ok, Miguel, trucha, ¿ya estamos marcando? Sí, 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 sí. Buenas noches. Bueno, bueno. ¿Michel? Sí, dime. Oye, güey, no mames, ven a ayudarme, güey. ¿Dónde estás? Estoy en Maravillas, güey. Por el mercado. Es que me pre... ¿No ves que el K no me presta la moto, güey? Ajá. Y pues, me fue a echar unas copas con mi amigo Ricardo, güey. Ajá. Y pues, este... Ay, güey. Estoy un pinche nervioso, güey, porque no sé qué hacer. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que? Me llevé a un pinche tamalero, güey. No mames. ¿Quién se oye? Pues, ajá, es que no sé qué hacer, güey. Pues en la casa no les quiero marcar, güey, porque si no ya sabes cómo se ponen mis abuelitos, güey. ¿Y el tamalero? ¿Quién es el tamalero? ¿Quién, güey? ¿Cómo es un tamalero, güey? No se oye el tamalero, güey. A ver, este te lo paso. ¿Y para qué es quien da el teléfono? Sí, bueno. Bueno. ¿Quién da el teléfono? Bueno. Con mi chile. Dígame. No, 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 no. Lo que pasa es que yo aquí, yo te he vendido los tamales. Aquí en la maravilla, contemos todo. Le hicieron la moti. Y me pegó muy feo y se llevó el puesto. ¿Cuántos de los daños? ¿Ah? ¿Cuántos de los daños? Lo que pasa es que yo vengo a vender los tamales. Y todo, todo, entre los tamales, trae 300 tamales y todo. Se fuma el piso y ya todo se va a perder. ¿Y cuántos de los tamales? Me está doliendo, rete harto. ¿Rete harto qué le duele? Me duele, rete harto re mucho lo que le pena. ¿Cuántos de los tamales? ¿Y usted quién es? ¿Eh? ¿Usted quién es? Su tío. Yo creo que yo necesito que me lleve al hospital porque yo le doy mucho la pena. Por eso, ¿qué es lo que quiere? Yo creo que yo necesito que tú me paguen los tamales. ¿Cuántos de los tamales? ¿Qué pasa es que tú? ¿Cuatro mil pesos? No, mame, ¿cómo cuatro mil pesos? Es lo que yo vengo, lo tamales, señor, lo que yo vengo. No, mame. No. ¿Y yo para qué quiero hablar con usted? Lo mantengo, si quiere. Dale, dale. ¿Me echas? ¿Dale, está el señor? ¿Qué? Me echas, me echas, me echas. Dile que está loco ese tamalero. No, güey, es que quiere marcar a la policía, güey. ¿Eh? Que le quiere marcar a la policía, güey. ¿Qué demás? ¿Qué demás, qué, güey? Ay, pero pues no manches, güey. Se va a hacer alboroto y yo no quiero que en la casa se entere, güey. Porque ya sabes cómo se ponen, güey. Por eso, que le marque y ahorita vemos cómo nos arreglamos. Y es que luego le marqué a mi tío Marcos, pero no contesta, güey. Y por eso te marqué a ti, güey. Pásame al tamalero, a ver. A ver, te lo paso, güey. Bueno. Bueno. ¿Quién es usted, señor? Es su tío. Y yo no tengo que hablar con usted, yo aquí necesito todo. Aquí la policía y todo. Que el que se lo lleven es ese señor. Pues que se lo lleven y también se lo van a llevar a usted por el pinche alboroto. ¿Y por qué me lo van a llevar a mí si yo estoy aquí vendiendo? No está mal, señor. Por eso, pero te estoy diciendo cuánto quieres. Y dices que cuatro mil pesos. Es lo que vende, es lo que vende aquí la... Es lo que vende. Ahí llegó la patrulla, señor. Nada más, ni que vendieras bien, cabrón. Señor, señor policía, lo que pasa es que aquí yo estaba ahí con los tamales, señor. Y ese señor, miren nada más cómo te va a dar la pierna. Es el señor, este que está ahí, el de la motocicleta y todo, venía acá y le... Ay, tú, de la moto. A ver, ven pa' acá, hijo. Ven pa' acá, hijo. A ver, pa' acá, hijo. A ver, pa' acá, hijo. ¿Dónde? Yo lo que vende, es mi tamales, señor. Ajá. Los tamales y todo. Por eso, bueno. No se cañó nadie al pie, señor. Ajá. No se vende nada más, señor. Bueno. A ver, tranquilíntese. ¿Con quién están hablando por teléfono? ¿Con quién están hablando por teléfono? Que el de tío. Y que yo le dije cuánto es el de todos. Y que los tamales. A ver, a ver, jefe, ¿cuánto es de los tamales? ¿Cuánto es de los tamales? Cuatro mil pesos, señor. Cuatro mil pesos. El triciclo también, miren cómo lo dijo. El triciclo y todo. Toda la mercancía está vendiendo los tamales. A ver, Hernández. Hernández, agárrame a este chamaco. Agárramelo, por favor. Ahí. Apésteme el teléfono. Bueno. El señor ese. Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches. Dígame, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con el señor Michel. ¿Qué tal Michel? Oficial Melquiades. Mis placas de 8404530-4. Apúntele, por favor. Sí. ¿De dónde es usted? Dígame. Estamos aquí adscritos a la región 10. ¿Región 10? Bienvenido a Juárez. Bienvenido a Juárez. Aquí nada. Sí es Maravillas. Le pertenece al sector Maravillas. Señor, me estoy encontrando con este incidente. No vamos a dejar de lado la situación, ¿verdad? No, pero por eso. ¿Qué es de usted la persona de la moto? Es de mi sobrino. El sobrino. Sin casco. Aliento alcohólico. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Va a venir para acá o qué? ¿Qué quiere que haga? No diga pendejadas, con todo respeto. Usted no sea pendejo, viejo, porque lo van a correr. Lo van a correr. Yo me encargo de que lo corra. ¿Usted quién es, pendejo? ¿Quién es pendejo? Estamos viviendo otros tiempos, estúpido. ¡Locos, güey! Estás bien pendejo de tu cabeza. Ahorita, ahorita. Estás bien pendejo. ¿Quién eres, güey? ¿Quién eres? Ahorita ni sabes con quién se están metiendo. ¡Puta madre! Voy a refundir a este pinche escuincle. A ver si lo sacas, cabrón. Por eso, vaya donde quiera que vaya. A ver si lo sacas, pendejo. Yo voy a hablar con el comandante, pendejo. A mí no me hables así. Si tu comandante y tú van, chingan a su madre, cabrones. Chinga a su madre, que por mí tragas, culero. Y tragas a tu pago. ¿Quién eres, estúpido? ¿Quién eres, güey? ¿Quién soy? ¿Eh? Te vas a deprimir. Yo estás pendejada. Chinga a tu madre. Te vas a ver, hijo de tu puta madre. Ven para acá, cabrón. A ver si es cierto. Dime. ¿Dónde estás, culero? ¿Eh? ¿Dónde estás? A ver, Hernández. Hernández, suben a este cabrón. Súdenmelo a la patrulla, hijo de la chingada. Nomás lo tocas, hijo de tu puta madre. Chinga a tu madre. Vamos a ver quién tiene más huevos, ¿eh? Hernández, súbelo a la patrulla, cabrón. Y dime a ese puto tamalero que chinga a su madre. ¿Vas a ver? A ver si se lo dices allá en el juzgado cívico. A ver si es cierto, pendejo. Llévalo a donde quieras. Y apunta mi placa, hijo de la chingada. Apunta mi placa, cabrón. Llévate a tu abuelita, si quieres. Apunta mi placa, estúpido. Nomás dime que no mande patrulla, ¿eh? No mande patrulla, ¿eh? No mande patrulla, ¿eh? No mande patrulla, ¿eh? A ver, 84-04-530-4, cabrón. Comandante de región, hijo de la chingada. Esa patrulla es aquí, güey. No mande. Chingas a tu madre, cabrón. Chingas a tu madre, oficial de mierda. ¿Cómo ves, pendejo perro desgraciado? Yo quiero mi tamale. ¿Eh? ¿Van a respetar a este tamalero, hijo de la chingada? Me estás a comer mi familia. Es que venga, venga. Ya no tengo por qué discutir con usted. Venga, no siga ladrando. Pásame a mi sobrino. Pásame a mi sobrino. Pásame a mi sobrino. Pásenmelo, ya no ladres. Hernández. La moto y todo, ahí está arriba. La patrulla y todo. Ese señor de teléfono que me pague mi tamale, ¿qué va a pagar? Viajan en una pinche moto. Pinches mugrosos. Luego, sin casco. Luego, tomados. Pinches Brian. Estamos hasta la madre, cabrones. ¿Qué es lo que vale ver ese comandante, no? ¡Qué es jodido, cabrón! ¿Qué está madrando esto, cabrón? ¿Qué es lo que está de policía, chulero? Vale, vergas, cabrón. ¿Qué es lo que está de policía? ¡Puta madre! Ahorita sí va a ser. Y te quiero ver aquí, tu cabrón del teléfono. O sea, es un pinche sueldo miserable que tienes. Y ahí andas ladrando. Yo no estoy por sueldo, estúpido. Estoy por vocación, pendejo. Estás por sueldo, culero. Y de nosotros tragas. Yo estoy por vocación, pendejo. A ver, dale un pinche cachetadón. A ver si... Déselo, déselo, hijo de su puta madre. ¡Gámenlo, gámenlo, chingada madre! Déselo, hijo de su puta madre. Y va a ver. No sé qué hora hay, mi trece, clito. Es mi fuente de trabajo oficial. Sí, te tiraron toda la tole, los tamales, que no mamen. Llevo tres años viviendo aquí en Sudanesa, señor. Culero, le voy a... Le voy a pasar a mi secretario, hijo de su puta madre, para que arregle... Pásame quien quieras, cabrón. Ahí estás en el teléfono todavía. ¡Puta madre! ¡Pinche fisgón cabrón! Dígame, señor, que me pague. Dijo que me iba a pagar, oficial, que me pague. Pues es... Tenga tu madre, no te va a pagar mi madre. Ahora usted me va a pagar a mí. No se preocupe, no se preocupe. Esos... Este daño lo vamos a reparar. Señor, por eso... Discrútenme el vocabulario. ¿Puedo hablar con el señor? Pero siempre que me encuentro a estos cabrones que creen que porque tienen un pinche escritorio se van a pasar delitos con la ciudadanía. ¡Están bien pendejos! ¿Puedo hablar con el señor? Pues es oficial al público con el señor para que me pague, señor. Sí, no te preocupes, viejo. No te preocupes. Señor, señor. Sí. A ver. ¿Puedo hablar con usted, señor? Bueno. Bueno. Señor, el de los tamales. Sí. Oye, cabrón, no mames, como cuatro mil pesos, no mames, ni que vendieras chingón, güey. El 3-5 también se cayó todo y mis pianos, señor. El 3-5 de los tamalitos. Yo entiendo tu oficio, yo entiendo tu trabajo, amigo. ¿No? La familia, señor, la familia. Amigo, escucha, amigo. Yo entiendo tu trabajo. Te voy a dar mil quinientos y Jay muere. Mil quinientos. Mil quinientos, sí. Y a ti personalmente, a los pinches, a los perros que están ahí, no. Mil quinientos, no, señor. Muy poquito, señor. No, ma, pues es que es lo correspondiente. El 3-5 también, el 3-5 está rayando todo. La gente se tronó todo. ¿Pero qué ibas haciendo tú, entonces? Pues yo mandé en la calle todo, pero el señor todo bien. Se me llevó. Entonces la charla y se cayó el pie, señor. Todo. ¿Y cómo? ¿Cómo te quedó? Tengo a mi familia, el señor, en la moto. Y llegó por detrás y mandó la chingada a ti bien lejos. Me fuiste a la banqueta, señor. Bueno, si no, espérame. Ya voy a ir a subirme a mi camioneta. Ya voy para allá. ¿Cómo se llama usted, señor? ¿Cómo se llama usted? Ya te dije que Michael Mitchell. ¿Le puedo hacer una pregunta, señor? Dime. Dígame cómo sigue el Panda Show, que es una broma, señor. A toda máquina. Estas son las bromas del Panda Show. Michelle, Michael, como te llames. Es una broma de Miguel, no es cierto. Soy el Panda. No, mami. Si en serio te escucho, cabrón. Oye, ¿te la comiste con Melquiades? Ahora sí, cañón, ¿eh? Una moto, Hernández. Esas cinco. Mamá. Oye, ¿tú qué te dedicas? ¿Eres policía o algo, Michelle? ¿O algo? No. ¿No? Entonces, ¿por qué? Raba con el uno. ¿Y por qué te las dabas acá de muy influyente o qué? Pues, ya ves. Miguel, dile por qué le hiciste la broma a tu tío. Órale. Bueno. ¿Qué pasó, Michelle? No mames, güey. Ya iba pa' allá, güey. Tú sabes qué pedo. No mames. Oye, lo toma el que. Cuatro mil pesos. ¿Qué pasó, Miguel? Así mis abuelos no se habían espantado. Nada, ¿cómo crees? No mames, ya iba pa' allá, güey. Y luego, aparte, su pinche número de patrulla que dice es anitista, güey. Por eso. Pues, por eso. Porque no existe, güey. No se trata. ¿Cómo es posible, si tú nos escuchas, Michelle, que te hayas comido? ¿Te agarramos factor sorpresa o qué? Sí, es que iba llegando de unos asuntos y andaba media acá. Sí, señor. Lo miquinin no alcanza, señor. No alcanza lo miquinin. Yo iba a decir con la niquina, porque la cotemos, señor. Aquí. Y yo, señor, y con la mojina. Y me dio nada más. Oye, Michelle, ¿y por qué te quedaste mudo, eh? ¿Por qué ya no sabes ni qué decir? La neta me la comí toda. Pero te la comiste con platita. Miguelón, dígame, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda madre. A toda madre. Y con esto terminamos la transmisión del Panda Show en este martes 18 de julio. Gracias por estar con nosotros. Regreso mañana con el programa 1232. Soy el Panda Zambrano. Gracias, buenas noches. Pásenla bien.